El viaje de la casa de ciclistas Los cruza otro amigo también del viaje conocido, los ve, los lleva a una casa de ciclistas y ahí se dan, con que la casa de ciclistas se dedicaba a armar bicis para viajeros para este dirigente viajar por toda una cosa que se hace con su mismo feroz ahí en Quito digamos que se tiran partes, es súper bueno entonces se vio todo así como súper raro, pero así entonces fue como charlar un poco y decir, bueno, ¿quién quieres? y nos vimos sumando y ahí haciendo semáforos, haciendo música y pasando todos los días por la bicicletaria así a pedir lo que estuvieran por tirar y así armamos, o sea Haciendo debo y que nadie te lleve y te vas con esa hueá como ¡Ah! Concha tu madre, argentinos de mierda y pasaban chilenos y nosotros le bailábamos cueca, concha tu madre, soy chileno, así y luego ponen... ¡Ah! Concha tu chileno... Lo hacía el matador sala... Lo hacía todo... Sí, nada, igual... Sí. Un saludo C conscious de la goza la fiesta Un saludo saúde Gracias.